En octubre de 1998, Auto al Día participó del lanzamiento mundial a la prensa del Ford Focus en la ciudad de Ville, Francia. El nuevo mediano de Ford para el segmento C, abandonó el exitoso nombre Escort, ya que este modelo continúa en producción. El 22 de septiembre del 99, el Focus llegó a la Argentina, pero reduciendo sus versiones. En el Autódromo de Buenos Aires se lanzaron las carrocerías de 4 y 5 puertas, equipamiento guía, con motores, nafta CETEC 2 litros 16 válvulas y turbodiesel 1.8 litros inyección directa. Para la primavera del 2000, se espera la nacionalización del Focus y la llegada de versiones más baratas y con menos equipos. Por ahora, tampoco llegan a la Argentina, la Rural y la Coupé. En Auto al Día, testeamos lo que parece ser la versión más exitosa del Focus, el 5 puertas nafta, y ahora se lo mostramos en detalle, con el estilo único de nuestro programa. El diseño del Ford Focus nos muestra el último trabajo que hizo Cloud Lobo dentro del grupo Ford y también la última expresión del diseño New Edge. Este diseño empezó con el K, luego siguió con el Cougar, el Puma y también le tocó la renovación a la gama donde estaba el Escort, que aquí continúa en ventas. Y el diseño se dio en el Focus. Originalmente fue un tres puertas, la idea donde se basó Cloud Lobo, y luego tuvo que hacer distintas versiones, como las de cinco puertas, Rural y cuatro puertas con baúl. El frente nos muestra las clásicas líneas del diseño New Edge de Ford, es decir, los faros alargados, integrados en la trompa. Está marcado el capot con dos nervaduras bien profundas y bien marcadas, como es moda en este entonces. La parrilla, que viene de plástico negro y no del color del auto, continúa, al igual que el K, la línea de la misma marcada, aunque no tan evidente como en el Ford K, en las ópticas de los faros. El logotipo Ford está en el centro de la misma, los paragolpes son body color, hay una buena toma de aire por debajo de los mismos, y también, en el caso de la versión guía nafta, los faros rompenieblas. Las luces de posición están insertas también en el paragolpe, y la trompa tal vez sea lo más fácil de aceptar a primera vista de este diseño del Focus. El diseño en su lateral nos muestra un auto muy, pero muy moderno, muy personal. El Focus no ha copiado a nadie, ni se lo puede comparar con ningún otro diseño, es decir, es parecido a tal o cual auto. Hay muchos trazos en el lateral del auto, muchas líneas que se van perdiendo, que van marcando distintas nervaduras a lo largo del auto, y esto está acompañado por espejos que están pintados del color de la carrocería de un enorme tamaño, las manijas también de un diseño moderno, aunque no vienen pintadas body color, al igual que los apliques de protección de las puertas y el zócalo, que es de plástico negro, aún en la versión guía. Toda la superficie vidriada del auto es de una cintura tirando a alta, y está enmarcada por un color negro, que se manifiesta también en los parantes, tanto sea el pilar B como el pilar C, e inclusive la última ventanilla también está enmarcada en un plástico negro. El escudo guía que identifica esta versión, al igual que en el Escort o en el Mondeo, viene aquí al final de la puerta trasera. Realmente el lateral también es muy pero muy logrado, moderno y bonito en el Focus. Una incomodidad en el Focus es que a pesar de tener cierre centralizado, la tapa de tanque de combustible trabaja con la llave y es necesario bajar del auto o molestarse y tirar la llave del mismo para poder abrir de esta forma el depósito. Es la parte trasera, la del Focus 5 puertas, la que no nos terminó de convencer. Y hay mucha gente que está de acuerdo con esto porque así me lo ha manifestado, inclusive muchos más de lo que pensaba que les gustó más la versión con baúl que esta que es más deportiva de dos volúmenes. Los faroles se han puesto aquí en el pilar C como hace mucho tiempo inauguró por ejemplo la Lumina o la Volvo 850 Rural. Esta posición que es moderna, es linda, es atractiva, está acompañada por un spoiler integrado a la tapa del baúl con una tercera luz de stop. Hasta aquí todo bien, lo que a mí no me cerró en el gusto, pero es una cuestión muy personal, es que al quitar los faroles de su posición natural ha quedado toda una parte del auto como vacía, como que aquí se nota que le falta algo. Es una sensación que algunos pueden tener, otros pueden parecerle que es hermosa la forma detrás del Focus, pero va en gustos. También estamos notando la presencia cada vez mayor en tamaño de los cromados, la vuelta a los mismos en este caso en la tapa del baúl conteniendo al óvalo de Ford y la misma línea que estaba en la cintura da toda la vuelta al auto, marcando también aquí en la tapa del baúl. Por supuesto el paragolpes también es pintado del color del auto, pero tiene como curiosidad la ubicación de luces por debajo del mismo, en el lado del acompañante y de aquel lado solo está la luz de marcha atrás que cumple bien con su función y del lado izquierdo del auto la salida del escape. Un punto que puede ser para discutir, a quien le guste o no, lo cierto es que quien no guste de esta terminación del Focus tiene la versión con baúl que por ahí es más de su grado. Más allá del nombre guía y el nombre Focus, no hay otro instintivo de la versión, no hay una característica que indique la cilindrada del auto. Y nos quedaría por describir los neumáticos. Son Pirelli P6000, en este caso por ser importados no mostraron deriva en el vehículo, aunque si se mostraron muy duros, muy ásperos. La medida 195-60-15, lo que le da una muy buena presencia al auto, el neumático de 15 pulgadas, y además están montados sobre unas bonitas llantas de aleación de 8 rayos o 16 si tomamos cada par como un rayo individual. Y aquí podemos ver también los discos traseros en esta versión guía naftera. Llega el momento de conocer al Focus en detalle, como Auto al Día se lo ofrece. La llave tiene tres botoncitos para apertura de puertas a distancia, cierre de puertas y también apertura del baúl. El ángulo de la puerta es correcto y prepárese a ver un auto con mucho confort, mucho lujo, muy buena ubicación de los elementos, porque todo ha sido pensado en este Ford Focus. El ingreso es correcto y uno rápidamente se sienta fácilmente frente al volante. En la puerta tenemos una gaveta portaobjetos de muy buena capacidad, muy buena calidad de los materiales para cubrir la misma, uno de los parlantes, los levantavidrios con OneTouch para todas las ventanillas, el cierre centralizado y también un inserto de plástico símil madera. Por último, en la puerta tenemos muy bien ubicado el comando de ambos espejos eléctricos. Luego, aquí en el interior del Focus, la apertura interna del baúl, una de las salidas del aire acondicionado, que también tiene un moderno diseño agradable y funcional. Debajo, el comando de las luces, ya sea posición, bajas, rompenieblas, altas y estacionamiento también desde aquí. La posibilidad de regular los faros delanteros en función de la carga del coche y también regular la luz de tablero con el reóstato para ello. Aquí tenemos el comando satelital de la radio, tal vez ubicado del lado menos cómodo, es más práctico del lado derecho, y una columnita donde tenemos luces de guiño, guiñada y también el comando de la computadora de a bordo. Muy agradable el volante, moderno, cuatro rayos, el airbag en su interior, forrado en cuero y además tiene la posibilidad, mediante esta palanca, de regularlo ya sea en profundidad o en altura. Y como si esto fuera ese poco, la butaca también regula en altura y lo hace eléctricamente por medio de este botón. Usted puede alejarla o acercarla, lógicamente, pero también subir o bajar el cojín. Y además tiene una regulación lumbar. La posición de manejo que se logra en el Focus es perfecta. El tablero del Focus es moderno en su diseño, pero tradicional en su información. El reloj de temperatura de agua del motor no tiene una escala numérica, lo que sería mucho más fácil para entender cuál es la temperatura de agua del mismo. Luego tenemos el tacómetro, que también carece de una escala roja como para avisar el límite de las revoluciones permitidas. El velocímetro con una escala simple que se ve bien hasta 220 kilómetros por hora y también la cantidad de combustible que queda en el tanque. El odómetro parcial y total es digital y acompaña a toda esta información una enorme cantidad de luces testigos. Otras dos luces testigos, ausencia de agua en el lavaparabrisas y presencia de hielo en la carretera por baja temperatura, figura también aquí al comando de lo que es la computadora de a bordo que viene en la versión guía. Usted tiene el consumo instantáneo, consumo promedio, distancia que le queda por recorrer a este promedio de velocidad hasta reabastecerse de combustible, la temperatura exterior y la velocidad promedio. También lo puede pasar a millas porque este auto va para el mercado de los Estados Unidos. Tenemos otras dos de las toberas de aire acondicionado. Es muy bueno el diseño del tablero porque evita reflejos en el mismo. Y aquí la plancha central también tiene simil madera en plástico. Excelente la ubicación del encendedor y cenicero. O sea, donde usted si fuma va a buscarlo lógicamente. Muy pero muy bien ubicado. La radio es la tradicional de Ford con doble de altura. Tiene CD, excelente sonido y también la posibilidad de llevarse solo este frentecito como si fuese una lapicera en el bolsillo de su camisa. Hay un reloj de oro aquí y otro que también está en el mismo equipo de radio. Las balizas bien ubicadas y debajo tenemos los comandos del aire acondicionado, calefacción que como nos gusta es con las clásicas perillas giratorias. También de aquí se enciende el aire acondicionado y también de aquí la recirculación del mismo junto a una tecla más que es para el desempañador de luneta. Correcta ubicación de todos los elementos y muy completo. Delante de la palanca tenemos dos posalatas que en realidad sería más un posavasos porque no tiene la misma medida universal de una lata de gaseosas. Tenga cuidado porque si el auto se mueve y la lata está muy llena nos ha pasado que se puede volcar desde aquí. Hay un portamonedas también otro aplique símil madera con el logotipo guía como corresponde a esta versión y llegamos a la caja de cambios. Correcto su ubicación perfecto su funcionamiento. La quinta marcha es algo larga al igual que la cuarta pero eso no es problema de la caja sino de la relación. El comando de la caja es perfecto tiene anillo para marcha atrás y es realmente lo que uno espera en un auto familiar lujoso tener una caja de estas características. Por detrás de la misma el comando del freno de estacionamiento y también un portalapiceras. Ambos parasoles tienen espejo pero no luz de cortesía. Habrá que utilizar la del automóvil ya sea individual o general. Vamos a ver ahora la plaza del acompañante. El ángulo de apertura de la puerta es correcto. se accede fácilmente. Las butacas son cómodas. Lo único que podemos criticar si nos ponemos en exigentes es la calidad de la tapicería que podría ser un poquito mejor en un auto de la categoría de un Focus Guía. Es muy buena la habitabilidad aquí también tanto sea en espacio para las piernas como para la cabeza, el techo aún en adultos de mucha estatura. Los apoyacabezas regulan en altura pero no pivotan y los cinturones de seguridad delanteros regulan en altura. También tenemos una guantera de buena capacidad aunque no tiene ni luz ni llave y el airbag está ubicado muy por delante del tablero en una ubicación que parece mucho mejor que la que venía anteriormente aquí delante porque permite una mayor distancia del pasajero a la bolsa de aire en el momento de inflarse por un impacto frontal. Delante de la butaca del acompañante donde no molesta no roba espacio y está bien ubicado un matafuego de polvo químico. El Focus es un auto familiar y por lo tanto las plazas traseras son importantes para analizar si usted está definiendo una compra. El ángulo de apertura de la puerta es un poquito más chico pero igualmente se accede bien. Ahora aquí tenemos muy buen espacio para las piernas a pesar de dejarle mucho lugar al de las plazas delanteras. Hay una muy buena altura de la cabeza al techo todo el auto transmite una sensación de luminosidad no hay encierro producto también de los dos colores que tienen la tapicería y el revestimiento interior. Si usted quiere viajar cómodo y atrás son dos pasajeros o uno tiene un apoyabrazo central rebatible que no cumple del todo bien su función porque se va muy para abajo preferiríamos que quede a esta altura por lo menos en este auto ocurrió así. Hay tres apoyacabezas removibles en el auto removibles porque más que nada el del medio que quita visibilidad al conductor si aquí no viaja nadie es mejor quitarlo pero todos regulan en altura aunque no pivotan. hay portamapas en ambas puertas un cenicero central y también delante del cenicero un lugar para llevar una lata de gaseosa. Es muy buena la habitabilidad del Focus acá atrás una familia va a estar cómodamente ubicada aquí y hasta podrían viajar en un viaje corto tres adultos porque hay espacio no tanto para las piernas pero sí la altura del techo es muy buena. Más allá de las medidas de seguridad que puede tener un auto hoy en día doble airbag ABS hay otras prácticas que pueden salvarnos todos los días por ejemplo el Focus como muchos otros autos tiene levantavidrio eléctricos en las cuatro puertas con One Touch es decir un toque usted lo toca y se va solito hasta arriba sin parar este vidrio puede comandarse ya sea desde la puerta o también desde adelante si atrás van chicos y usted no quiere que estén jugando con las ventanillas lo puede trabar desde adelante el accionamiento de los vidrios traseros pero en caso de que no estén trabados y que alguien lo accione y un chico tenga por ejemplo el brazo esto apenas hace presión vuelve a bajar solo evitando así un problema mayor una muy buena medida de seguridad que lo tienen otros autos que también lo tiene el Focus pero que es bueno mostrarlo para que la gente lo conozca nos resta analizar el baúl que contiene apertura desde la llave y también interna la capacidad de carga del mismo es normal la que uno puede esperar en un bicuerpo del segmento C el piso es plano por debajo del mismo hay una correcta ubicación de la rueda de auxilio que es de la misma medida que la que viene en el auto también tiene una especie de tergopor para que no haga ruido y en él están con las balizas puestas en el mismo lugar se puede remover por supuesto la bandejita como para quitarla en caso de necesidad si hay que transportar un objeto grande o voluminoso y también por supuesto rebatir en un tercio o dos tercios los respaldos traseros y aumentar así la capacidad de carga de un baúl que es normal para la categoría y lo que uno espera en un bicuerpo como el Focus nos resta por ver el motor del automóvil que no tiene un destrabe interno como el resto de los vehículos la gente de Ford ha hecho este sistema usted tiene que girar el óvalo de la marca insertar la llave girarla para un lado y luego para el otro como para poder acceder al motor del automóvil que no tiene un sistema que se detenga solo el capón sino que trabaja con la antigua y clásica varilla este sistema que puede parecer gracioso revolucionario nosotros lo vemos más incómodo que cómodo eso sin contar con que con los fanáticos que tiene fuera nuestro país este ovalito tan fácil de quitar de aquí para azar a ser objeto del deseo de muchos chicos y de esta forma no sé cuánto tiempo le va a durar a un Focus este ovalito en la parrilla en el mercado de Estados Unidos esto se suprimió y pasó a tener un destrabe interno creo que cuando lo hagan en la Argentina tendrían que reverlo y hacerlo también con destrabe interno porque entre otras cosas cuando fuimos a un mecánico para ver el auto de abajo en la fosa nos encontramos que una vez que pusimos el auto en la misma no podíamos abrir el capot porque teníamos la incomodidad para trabajar y poder hacer toda esta maniobra con la fosa en el medio una cosa que no le vemos el sentido práctico y a lo mejor se elimina ahora sí puede ver el motor CETEC que es el mismo del Bondeo Guía el motor es un viejo conocido el CETEC cuatro cilindros 1988 centímetros cúbicos y 130 Cbedin aún en régimen elevado de 5750 revoluciones por minuto es el mismo del Ford Mondeo Guía está ubicado en forma transversal posee 16 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza su bloque es de fundición y la tapa de aluminio su torque es de 18 kilogramos a 3750 revoluciones por minuto la relación de compresión es de 10 a 1 el arranque de este motor es inmediato y su funcionamiento más que correcto en síntesis un motor moderno potente y que le cae mejor al Focus que al Mondeo por una relación lógica de peso potente además se mostró austero en el consumo es sabido que la política de Ford para sus autos busca la economía de combustible por medio de una relación larga de la quinta marcha y el Focus no es la excepción 0,767 a 1 es la relación de esta quinta con una relación final de 4,06 pero rodado 15 por todo esto en la ruta no es aconsejable adelantarse en quinta marcha si el tiempo para el sorpaso es poco habrá que bajar a cuarta o a tercera pero a la hora de llenar el tanque se verán los beneficios de esta relación larga de quinta marcha la tenida en ruta del Focus es excelente tal vez la mayor virtud del auto copia perfecto viaja derecho y dobla muy firme gracias a una combinación ideal de chasis rígido dirección precisa y de una asistencia justa y unas muy elaboradas suspensiones independientes la delantera tipo McPherson y la trasera un nuevo desarrollo multilíneo al conducirlo se siente como un auto superior más cercano a un Mondero realmente sorprendente y además con un despeje al piso ideal para nuestro país ya que jamás tocó abajo en cualquier tipo de terreno en la ciudad su confort de marcha es excelente tiene un andar firme tirando a duro como es de nuestro grado y el nivel de equipamiento ya descripto hace muy placentera la vida a bordo además la vida aquí adentro es segura con sus dos airbags columna colapsable cuatro frenos de disco con ABS barras para choque en las puertas y luces antinieblas delanteras y traseras el Focus llegó aquí con el título de auto del año en Europa y sus cualidades y virtudes lo hicieron merecedor del mismo reconocimiento por la prensa especializada logrando el título de auto CPA 2000 en nuestro país realmente el producto de Ford por diseño tecnología y equipamiento se ha puesto como referente en el segmento C del mercado argentino cuando pasamos a la tierra el Focus se sintió a gusto y también fue fácil de conducir no mostró filtraciones de polvo al interior y brilló por su apropiado despeje ahora cuando la tierra se condució en ripio ya no fue lo mismo y resultó algo indócil con un par de reacciones imprevistas detenidas pero fácilmente corregibles con volante y desacelerándolo el Focus llegó a nuestro mercado en un momento complicado las ventas se producen con incentivos tanto de descuentos por parte de las fábricas como en plan canje en el cual no ingresa por ser un automóvil importado de extra zona además solo se ofrecen las versiones más lujosas equipamiento guía lo que lo hace menos accesible al gran público pero la relación precio producto equipamiento es realmente muy buena y el auto juega sus cartas muy honestamente quien lo quiera hoy por hoy deberá pagarlo y los 23.890 pesos parece un precio lógico la estrategia de Ford es posicionarlo por encima del Escort que continuará en producción aunque seguramente con menos versiones en especial las del Escort dejarán de fabricarse las de mayor equipo a breve plazo con el Focus el segundo diseño New Edge llegó a la Argentina el primero fue el K y en el 2000 se sumarán el Puma y el Cougar pero el Focus es el designado para triunfar en un segmento en el cual el Escort supo ser líder y hay que ver como responde a este diseño tan moderno el tradicional cliente Ford las prestaciones y los pros y contras tras este equipo el Cougar Gracias. La velocidad máxima declarada por fábrica es de 201 kilómetros por hora. Nuestro auto estuvo cerca, 197,863 kilómetros por hora. De 0 a 100 hubo una diferencia más importante. 9,3 declara la fábrica, nosotros logramos 10,37. Y los 1000 metros, con partida detenida, 31,72. En elasticidad mostró cifras muy buenas en cuarta y largas en quinta por la relación de carga. De 40 a 100 en cuarta, 14,93. De 60 a 90 en cuarta, 7,36, 11,27 en quinta. Y de 90 a 120, 8,68 en cuarta, 12,74 en quinta. Se destacó frenando. De 60 a 0 paró en 11,96 metros. De 90 a 0 en 24,15 que es muy bueno. Y también es muy bueno de 120 a 0 paró en 52,10 metros. Gracias a los ABS y los cuatro discos. El consumo es excelente. En la ciudad, 10,12 kilómetros por litro. En ruta, a 100, 15,5 kilómetros por litro. Y a 120, 13,12 kilómetros por litro. Siempre hablando sin conectar el aire acondicionado. Vemos ahora los rivales del Focus en este cuadro o algunos de ellos. El Focus Guia, Navta versus el Volkswagen Golf, 2 litros. El Renault Megane, 2 litros. Y el Citroën Xara. Los cuatro tienen motores de cuatro cilindros. De 2.000 centímetros cúbicos en los tres primeros. 1.800 para el Citroën. La potencia B, ganador al producto de Ford con 130 caballos. Lo mismo que la velocidad final. El resto corresponde a cifras de fábrica. En aceleración también gana el Ford. Lo mismo que en consumo, a 120 y en ciudad. Donde realmente logra sus mayores diferencias. El precio. 23.890 para el producto testeado. Prácticamente lo mismo para el Volkswagen Golf, 2 litros y el Renault Megane. Y el precio mucho más accesible del Citroën Xara, 19.900. Con equipamientos medianamente similares. Aunque el Focus ofrece algo más. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 14. Empezando por el diseño. Creemos que más allá de algún punto que pueda tener en discusión. O todo, si usted lo prefiere. Porque el diseño es un auto subjetivo. Las líneas del Focus son modernas. No han copiado a nadie. Y pueden gustar o no. Y además tiene la variante de 4 o 5 puertas. La terminación y la calidad de materiales es realmente muy buena en este vehículo. El equipamiento es de primer nivel. Y un parámetro para sus rivales de segmento. El consumo realmente muy bueno. No solo en ciudad, sino también en ruta. Es muy buena la relación precio-producto. Lo que usted paga por lo que recibe. El motor sigue siendo bueno. No es el último grito de tecnología. Pero realmente el CETEC es un motor moderno, confiable y rendidor. La tenida en ruta del auto es excelente. Y logra respuestas realmente muy pero muy francas al llamado del volante. El confort de marcha logrado tanto en el equilibrio ciudad-ruta es muy bueno. Lo mismo que la habitabilidad en las 4 plazas es muy buena. La caja de cambios también es muy buena. La que uno espera de un vehículo de este segmento. La ergonometría, porque todas las partes del vehículo que uno necesita manejar están al alcance de la mano del conductor. Excelente los frenos. 4 discos ABS y distancias muy pero muy cortas. Es muy buena la posición de manejo, incluyendo la regulación en altura de la butaca y de profundidad y en altura del volante. Las medidas de seguridad son correctas para un auto de este segmento como último punto a favor. En contra tenemos 3 ítems. La apertura de capot y tanque de combustible con llave nos parece algo incómodo. La relación de quinta marcha muy larga que le da buen consumo lo perjudican los reprise al automóvil cuando circulan esa velocidad. Y la visibilidad hacia atrás de maniobras de estacionamiento se ve algo complicada producto del diseño de la parte trasera de esta versión 5.4. De esta forma pasó un nuevo test. En este caso probamos el auto que el CPA y un jurado de 21 periodistas erigió como el auto CPA del 2000. Dentro de la categoría importado. El Ford Focus G. El Ford Focus G. Superar los límites y llegar a donde no llegó nadie. Eso es Focus. Ford Focus. Desafía los límites. 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 Gracias.